Muy buenas tardes a todos. Como sabéis, acaba de suceder el Pokémon Direct de 2020. En este evento, aparte de enseñarnos una chusma de juegos baratos para móviles, para que los niños se cepillen los dientes y para que jueguen a una especie de Tetris de Pokémon, nos han dado dos noticias sumamente importantes. Sin más dilación, dentro intro. Una, la primera por la que estáis todos aquí, es que han creado el Challenge Zero Hora. Desde el día de hoy, 17 de junio, a partir de la actualización que acaban de emitir, si actualizamos las noticias del área silvestre, comenzarán a aparecer Zero Hora en las incursiones, tanto en Pokémon Espada como en Pokémon Escudo. Los Zero Hora que aparezcan en estas incursiones no son capturables, pero ojo al dato. Si conseguimos, entre todos los jugadores del mundo, derrotar a un millón de Zero Hora, a través de Pokémon Home, nos enviarán un Zero Hora individualizado y particular a todos y cada uno de nosotros, gratis. Los únicos requisitos son, como digo, derrotar a un millón de estos Pokémon en incursiones, tener conexión de Nintendo Switch Online, tener activo el Pokémon de Pokémon Home y hacer, durante estos días, algún cambio entre Pokémon Escudo y Espada y Pokémon Home. Y, llegado el último día, si conseguimos estos objetivos, nos envían a la versión móvil de Pokémon Home este Pokémon en forma de regalo misterioso, para después nosotros poderlo transferir perfectamente a nuestra edición de Pokémon Espada o Pokémon Escudo en la Nintendo Switch. Además, para acabar este vídeo, está siendo sumamente corto. Quiero que os enteréis todos. Quiero que este vídeo le llegue a todo el mundo. Que esto sea un boom, que todo el mundo juegue, que todo el mundo haga incursiones, porque este Pokémon es completamente legal y es un bastinazo de bicho. Y, segundo, una noticia también sumamente importante. Desde hoy, el DLC está activo. Solamente tenemos disponible la Isla de la Armadura. Las Nieves de la Corona queda pendiente para octubre, probablemente, o noviembre, según nos han comunicado en este Nintendo Direct. La tercera noticia, que no lo había dicho antes, es que Pokémon Snap vuelve. Vuelve un Pokémon Snap nuevo, renovado, con la esencia del Nintendo 64, pero muy focalizado en todos los Pokémon de la nueva era. Sin duda alguna, un regalo para todos los nostálgicos. Hasta aquí el vídeo adicional de hoy. Por eso, suscríbete si no tienes la campanita puesta, ya estás tardando, dale like a este vídeo y vamos a posicionarlo, que todo el mundo se entere. Si quieres tener un Cerahora Shiny, si quieres conocer Pokémon Snap, si quieres estar al tanto de todas y cada una de las novedades, suscríbete a este canal y dale a la campanita. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!